Sean todos nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta vejésima octava edición de nuestro festival, Doctor Alfonso Orgés Tira. Saludo con mucho agradecimiento al Maestro Jorge Luis Ibarra Mendivi, representante de nuestro gobernador, Guillermo Padre Celías, de quien hago énfasis en hacer un saludo también para ustedes. Poli Coronel, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo que hace posible este maravilloso evento tan bonito que pone en alto el nombre de Ádamos en todo el estado de Sonora y en toda nuestra República Mexicana. Este festival 2012 tiene la particularidad de que incluye expresiones diversas como son la ópera, el rock, el tango, la zarzuela, la música popular mexicana, latinoamericana y caribeña. Habrá también espectáculos infantiles, animación por calles y callejones, ruta del arte y talleres artísticos. El gobernador del estado expresa y les envía un abrazo muy caluroso a todos ustedes. Les desea que siga viviendo y perdurando por siempre el Festival Cultural Alforzo Ortiz Viral. Envía un saludo a su familia que aquí se presenta y les pide que sigamos construyendo en Sonora un espíritu de unidad, de esfuerzo, de cooperación. Que sigamos construyendo creadores y usuarios del arte y la cultura simplemente para ser mejores, para vivir mejor, para ser felices. Muchas gracias, enhorabuena y los mejores deseos y un gran éxito para este festival. Y paso ahora a declarar formalmente inauguradas estas labores.